Esto es retos.com otra vez y hoy vamos a hacer un reto de ellos es te reto a tirar un lpc por el inodoro y luego obviamente lo tragas. Bueno lo vamos a hacer. Y vamos con otro reto. Te reto a gritar por la ventana a Moadora la Exploradora. ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Amo, Moadora la Exploradora! O sea. No, 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 no. Te reto a gritar por la ventana a hacer fin del mundo. Otra vez. ¿Listos? ¿Hay gente ahí? No sé. ¿Listos? 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 ¡Eso es fin del mundo! De ellos es el trinta. Se le dijo. Este, yo te voy a pintar un microte a un lpc. Bueno y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y ¡Adiós! 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 ¡Adiós!